hola hola a todos amigas y amigos de youtube les traigo este juego tombo survival que ha dado mucho de que hablar en colombia y a raíz de lo que pasó con javier ordóñez un estudiante derecho del cual ya tengo un par de vídeos bueno tombo survival es un juego que ya puedes descargar en el google play y más adelante en la app store pero antes de continuar con el tombo survival voy a darle saludos a muchos de los suscriptores que me han estado pidiendo que lo salude aquí tengo a josué lm lo vadino también tengo 803 julio castro césar andrés que dice que se aliste que nos alistemos que estaré en los saludos del próximo vídeo que tenga que ver con rolos tienes razón julio castro césar aquí va tu saludo también tengo alcair él siempre llega de primero a mis vídeos también quiero saludar a no dejes de aprender también quiere que yo lo salude y a milán 28 que quiere tener más suscriptores en su canal se los recomiendo para que lo visiten también tengo a sebastián gacha y a vidal gómez la torre que le ha ayudado a recuperar una cuenta rollo estaba perdido hace más de dos años también tengo a sebastián rasuri que dice que quiere tener más suscriptores y ya había saludado aquí a milán 28 y también tengo a otro a sebastián espinoza que también quiere que lo salude y anuel ya solía también tengo a jessica feliz que también tenía un problema con una bpn y la ayude y a israel andrás entonces ahora sí vamos a ver cómo se juega tombo survivor este juego quedaba mucho de qué hablar en colombia aquí yo ya estoy en el google play en mi computador ustedes dirán cómo logré esto esto lo hice con esta aplicación blue stack en la descripción les dejo otro vídeo donde explicó cómo descargarla y aquí esto es un emulador donde puedes cargar todos los juegos de mi celular en mi equipo vamos a entrar está acá tiene bastantes reseñas 16 mil una calificación de 4.8 y dice que es para mayores de 13 años y tiene más de 100 mil descargas hoy 26 de septiembre vamos a instalarlo y esperemos a que el descargue es totalmente gratuito por ahora quién saben cuando empiezan a ponerlo en venta aquí ya ha terminado descargar le vamos a decir abrir y vamos a empezar tombo survival como les decía a raíz en colombia del 9 de septiembre hubo muchos desórdenes con el caso de javier ordóñez el estudiante de derecho que tuvo un incidente con la policía y también hubo destrucción de kai y de muchos buses de transporte urbano a quien está pidiendo un nombre de usuario le digo que Mr. Robot y le doy que crear bueno aquí le tuve que bajar el volumen a la canción ya que es un poco grosero de malas palabras y entonces vamos a empezar a jugar miremos a ver cómo se fue vamos a darle aquí a la barra amarilla para entrar pero antes miremos las instrucciones ya que tenemos que ver cómo se juega y se utiliza la palanca para moverte en el mapa este es una especie de joystick presiona el botón de rodar para activar utiliza el botón de bolillo para atacar y recoge los sobornos para aumentar tu energía hasta que hay 50 lucas ten cuidado los colombianos te tirarán empanadas esto hace referencia a una sanción que le hicieron los vendedores de empanadas callejeros y el pueblo también te molestó por esto y a la mayor cantidad de puntos posibles entonces vamos a ver recordemos presiona el botón para rodar y para esquivar la palanca para moverte y utiliza el bolillo para atacar entonces vamos otra vez veamos aquí en la palanca amarilla y esperemos que esta vez no tenga problemas con las instrucciones bueno como yo no tengo aquí joy stick entonces estoy jugando con el control de pantalla se trata de esquivar y de golpear a todo el que se me acerque el de golpear es este bastón le tengo que defender y tengo que esquivar también las empanadas porque las empanadas me quitan el poder tengo que moverme rápidamente me tengo que defender y tengo que esquivar las empanadas y ir a buscar los billetes aquí he encontrado uno sigamos corriendo tengo que esquivar esta empanada y defenderme con el bastón aquí hay otro billete de 50 lucas y así se transcurre todo el juego también me tengo que enfrentar a estas personas que me persiguen por todas las calles de bogotá y esquivando empanadas para que no aquí voy a enfrentarme también con esta me puedo esquivar y sigo corriendo bueno hasta aquí es todo por hoy los dejo chao chao